Aquí estamos con el mano a mano señoras y señores En el día de hoy, dos grandes de la canción romántica y de siempre Aquí está el Quijote, Julio Iglesias Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un guerrero que no tiene nada Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy el Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven paz Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de mi más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Z-92 con toda la música de la mala Zeta Señoras y señores, aquí está Se nos fue el año pasado por estar presente, Camilo Sento Me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Y por amor no quiero más vida que su vida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Melancolía! Y siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar Quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! 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 Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! 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 Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! ¡Melancolía! Si quieres morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amor. Z-92, toda la música de la Ana Z. Hace un año nos dejó Camilo Sexto, y está en nuestro homenaje para Camilo. Siempre bien recibido, y en la mano de Julio, si me dejas no vale. La maleta en la cama, preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña, adivina el enfado, más que te enojas quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya dio. Cuidado, no quieres mirarme, no quieres hablar, orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor, si yo te hice daño, te pido perdón. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Z contigo, estamos contigo, Z contigo, Z contigo, Z contigo. ¡Suscríbete al canal! Por aquí estoy yo, tu amiga Shefi. Si quieres ahorrarte hasta 200 dólares mensuales en tu póliza de seguro de auto, es hora de que llames a mis amigos de Golden Trust Insurance. Ahora mismo al 305-648-7242. Pero para que te dé toda la información, está el presidente de Golden Trust, Ismar Herrera. Adelante, Ismar. Buenos días. Buenos días, Shefi. En Golden Trust Insurance, usted recibirá la cotización más económica del mercado. En tan solo 10 minutos podrá saber cuánto se puede ahorrar y así comparar con lo que tiene ahora. Como bien mencionaste, estamos trayéndole a nuestra comunidad ahorros de hasta 200 dólares mensuales. Todo esto garantizando igual o mejor cobertura de la que tiene actualmente. Y con el servicio profesional que usted se merece. Recuerde que al cambiarse a Golden Trust Insurance, usted no tiene ningún tipo de penalidad. Así que no pierda más tiempo y llame ahora mismo al 305-648-7242. Llegó el momento de ahorrar en dólares. 305-648-7242. Marca ahora mismo 305-648-7242. Golden Trust Insurance. ¿Cómo se verán los próximos 10 años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti. Un conteo preciso del censo significa que su comunidad recibe la financiación y la representación que necesita para prosperar durante la próxima década. Completa el census hoy en my2020census.gov. Sé contado. Tu comunidad cuenta contigo. La economía y la gente no tiene que recuperar de la crisis económica. Y para recuperar de la crisis económica que estamos viviendo y para rebuir el futuro económico. La país merece. No podemos simplemente volver a lo que era antes. Tenemos que volver a volver mejor. Si realmente queremos rewardar el trabajo en este país, tenemos que reducir el riesgo de financiero de la atención que las familias están carryingando. Para empezar, cada 3- y 4-year-oldo tiene acceso a libre, high-quality pre-school. And low- and middle-income families won't spend more than 7% of their income on child care for children under the age of 5. Advancing racial equity across the American economy. Building wealth for families of color. Building a future worthy of their courage and their ambition. Just imagine if we could truly unleash their full potential. I'm confident we can do this. I'm Joe Biden, candidate for president. And I approve of this message. Paid for by Biden for president. Si alguna vez entraste a McDonald's con una botella de picante para tus McNuggets, no te juzgamos. Pero queremos que sepas que nuestra Mighty Hot Sauce es la más picante de todas nuestras salsas. Si no nos crees, ordenala. Para pa pa pa. Por tiempo limitado McDonald's participantes. Senta contigo. Estamos contigo. Senta contigo. Estamos contigo. Senta contigo. Bien, inmensas gracias a Zeta 9-2 por mantenernos informados a toda la comunidad y siempre actualizándonos constantemente en las previsiones que hay que tomar sobre esta pandemia. Por eso hay muchas cosas más. Siempre escucho Zeta 9-2. Senta contigo. Estamos contigo. Senta contigo. Estamos contigo. Senta contigo. Estamos contigo. En Zeta 9-2 escuchas todas las clásicas de... Iluminada y eterna, empurecida y tranquila. Sobre un gran copra de hierba y vas volando a ti. ¡Ricardo Montaner! El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo y llevarte a la cima del cielo donde el cuento no puede acabar. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo donde el cuento no puede acabar. Dame tu soberanía tan enamorado que así la noche dura. ¿Quién puede hablar de dolor? ¿Quién puede hablar de dolor? ¿Pagar la fianza? ¿Para que salga de mi corazón? Si alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón? Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Porque tú me miras Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me miras Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento lo mismo Todas las clásicas De la baja A la cita SRP en vehículos seleccionados Compra desde casa En MiamiLakesAutomal.com Z92 Diviértete mientras trabajas Con la música que te encanta Y conoces ¡Gracias! Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname 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 Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Creer así, odiar los dos, para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perder Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Vivir así, con la emoción de no saber decir adiós Un día tú, un día yo, un día yo Creer así, odiar los dos, para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día tú, un día yo Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Oh, 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 oh Ah, sí, con la emoción de no saber Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odiar yo Un día tú, un día yo Z-9-2, toda la música de la ala Z ¿Qué paz refleja tocar con todo el mundo? Y es casi la hora de empezar un nuevo día y la verdad Reconozco que no me gusta nada madrugar Quizás sea esa la razón por la que tengo tan mal despertar Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada Sonrisa y que me digas buenos días mi amor Me encanta mirarte cuando me preparas el café Te preocupas tanto de lo mío Que se te olvida y no te importa que el tuyo se esté quedando frío Siempre piensas antes en mí, en ti siempre Y no sabes cuánto te quiero Necesito ese beso, ese beso tuyo de ayer, de hoy, de siempre Ese beso que me das cuando me marcho y cuando regreso Cuando llego a casa tarde, cansada y con problemas Y tú me recibes con los brazos abiertos Me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas y eso alivia mis penas Hoy desperté abrazado a ti Me gustó tanto mirarte Tenías los ojos cerrados de la luz Y la mente abierta a los sueños Tu cuerpo completamente desnudo Mis manos crecían tenerlas Se me escapaban, volaban hacia ti Te deseaban Te acaricié de los pies a la cabeza Una y otra vez No sabes cuánto te quiero Hay veces que no nos hacen falta ni las palabras para entendernos Nos basta con mirarnos Y si por alguna tontería discutimos Acabamos encontrándonos Donde más cerca nos sentimos Más unidos Nuestra cama Si nos va bien o mal Yo a tu lado y tú al mío Juntos Fundidos como arena y cal Como agua del mismo río Hay quien no entiende este amor Hay quien nos da la espalda ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos Que cuando nos conocimos Decidimos echar el ancla Te he sentido tantas veces Cuando a medianoche te levantas Me miras y me mimas Como si aún fuera un crío Pareces adivinar que estoy sintiendo frío Y me echas otra mancha Me gusta cómo me tratas Y me gusta cómo me amas Eres el mejor regalo Que me ha dado la vida No sabes cuánto te quiero Compartes todas mis cosas Todo lo que se puede sentir Cuando de verdad se ama En esos momentos de entrega Tuya y mía Donde solo hay un testigo Que nos mira Cale y guarda nuestra intimidad Nuestra cama Donde solo hay un testigo Donde solo hay un testigo Que nos va a dar la vida Donde solo hay un testigo Que nos va a dar la vida Y no sabes cuánto te quiero Camilo Sesto El gran Camilo Sesto Díganlo Julio Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Un juguete de tus caprichos Para qué quererte Para qué quererte tanto Para qué tanto deseo Para qué este loco amor Que no quiero ir Que no quiero ir No lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No es cierto a ver el camino Que me separé de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No es cierto a ver el camino Que me separé de ti Que me separé de ti Puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No es cierto a ver el camino 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 Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo no siento saber, siento saber. Aquí está Julio, infiérreme. Aún recuerdas el tiempo aquel, bañonas los besos que te di la primera vez. Quiere vivir sin preguntas, sin un porqué, olvida lo triste que vivir separados fue. Por eso dime que, cada día al amanecer, pensabas en mi porqué, sabías que iba a volver. Sígueme, donde vaya cualquier lugar, tú sabes que yo no sé, vivir cuando tú no estás. Por eso quírenme, quírenme cada día más, tú sabes que yo no sé, vivir cuando tú no estás. No sé, vivir cuando tú no estás. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, contigo como un lunes para ese viernes. Z-92, la música que te encanta y conoces. Es a mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, bendita la luz. Z-92, diviértete con la música que te encanta y conoces. La música que te encanta y conoces. De la AA. Ahorros del día laboral están extendidos en Miami Lakes Automall. Ahorre miles en más de mil vehículos. Y este mes estamos hablando del cero. Maneje con cero de entrada. Obtenga financiamiento cero por ciento por ochenta y cuatro meses. Y cero pagos por hasta ciento veinte días. Maneje un nuevo veinte veinte Chevy Equinox. Solo ciento noventa y nueve al mes. Obtenga un nuevo ciberado veinte veinte. Con hasta veinte por ciento de descuento MSRP. Encuentren nuevos caminos. Compren esta casa en babylakechevrolet.net. ¿Cómo se verán los próximos diez años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti. Un conteo preciso del censo significa que su comunidad recibe la financiación y la representación que necesita para prosperar durante la próxima década. Completa el censo hoy en my2020census.gov. Sé contado. Tu comunidad cuenta contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. Tu auto no arranca, no te preocupes. Empecemos con probar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde 7999. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del MPD Group Incorporated. Cargert Track dos meses finalizando en diciembre del 2019. Get in the zone, AutoZone. En Zétaro B2, escuchas todas las clásicas de... Enrique Iglesias. ¡Gracias! 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 A la Z-9-2 la quiero más que a mi novio Z-9-2 tiene lo que nadie tiene La mejor música Z-9-2 Todas las clásicas de la A A la Z Sintoniza Z-9-2 a través de la música Descubre lo nuevo que te trae la música Radio, playlist, podcast, videos La música a otro nivel La música app, descárgala gratis Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba férame Acostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Z-9-2 Todo esto es De la A A la Z Z-9-2 Con tu familia Con tus amigos Con tus deseos Y tus sueños Con todas las noticias Y la mejor música De la A a la Z Z-9-2 Estamos contigo Z-9-2 Estamos contigo Z-9-2 Estamos contigo Z-9-2 Estamos contigo Z-9-2 3,000 entradas y 6,000 líneas Para almacenar Sin chapa con crédito aprobado Sin depósito de seguridad A través del prestamista seleccionado Y incluidos los incentivos de list Por un conquista Mucho para elegir Expira septiembre 30 de los unentes Su dinero vale más Durante nuestro evento Power Dollars En Miami Lakes Auto Mall Ahorre miles en más de mil vehículos Y este vez Hablamos de cero Maneje con cero de entrada Obtenga financiamiento Cero por ciento Por ocho y cuatro meses Y cero pagos Por hasta ciento veinte días Obtenga un nuevo Veinte veinte Dodge Challengers Solo doscientos cincuenta y nueve al mes O compre con cero de entrada O abre hasta quince mil De descuento MSRP En vehículos seleccionados Compra desde casa En MiamiLakesAutomall.com ¿Cómo se verán Los próximos diez años En la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos Para familias Y personas mayores? Bueno Eso depende de ti Un conteo preciso Del censo Significa que su comunidad Recibe la financiación Y la representación Que necesita Para prosperar Durante la próxima década Completa el censo Hoy en My2020Census.gov Sé contado Tu comunidad Cuenta contigo Un trabajo I'm Joe Biden Candidate for president And I approve this message Eightfold by Biden For president Tres cinco Seca Romero La favorita Número uno En Miami Con toda la música De la A la Z Con toda la música Concuramos con el mano a mano Señoras y señores Aquí está Camilo Sexto Fresa salvaje Fresa salvaje Un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero hay algo que no ves Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial A ríos sin cauce Dime dónde vas Tus pasos seguiré Sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel Ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Que solo vivo por ti Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Un cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida Es muy para hacer Fresa salvaje Fresa salvaje Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Z-92, toda la música de la ala Z Aquí está el señor, el truano, una iglesia Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también vivieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truano, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truano, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truano, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truano, soy un truano, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truano, soy un señor Algo bohemio y soñador Un adiós sin rastrores Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel, color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí En mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme No hallaré No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Y en mi casa Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Algo de mí Algo de mí Algo de mí Z, nada, dos Toda la música Y la ala Z Algo de mí El éxito Que consideró Camilo Sexto Y aquí está Luis Iglesias Que estuve de cumpleaños El otro día 77 años Que fue Que pasa el tiempo Porque vivo Como ves Como la sabes Siempre En cada mundo Porque junto a mí En verdad No existe nadie Que me marque Un rumbo Porque tengo la vida De un perro viejo Se calla Se calla lo nuestro Porque sé que en el amor Nos entendemos Tienes que seguir pensando Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque tienes que guardar Con postura De una gran señora Pero sé que necesitas Que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos Ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos complacemos Y a la vez Y a la vez Soy un romántico Discreto Tienes que seguir Pensando Solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces Sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige Explicaciones ni palabras Porque solo yo Porque solo yo Te puedo procurar Todo el amor Que te hace falta Yo sé perfectamente Lo que quieres Y me llaman Que esperas Y una cosa Así tan bella Termina Porque vivo como ves Como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí En verdad No existe nadie Que me marque Un rumbo Porque tengo La vida De un perro viejo Sé que hallar Lo nuestro Porque sé Que en el amor Nos entendemos Tienes Tienes que seguir Pensando Solo en mí Porque tienes Que guardarla Con costura De una gran señora Pero sé Que necesitas De aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos complacemos Y a la vez Soy un romántico Discreto Tienes que seguir Pensando Solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo Te puedo ver Mil veces Sin que nadie Sepa nada Pues nadie A mí me exige Explicaciones Ni palabras Porque solo yo Te puedo procurar Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Todo el amor Yo sé perfectamente Lo que quieres Si me llamas Qué pena Si una cosa Así tan bella Termina Porque solo yo Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo ver Te puedo ver Contigo 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 Como los lunes Parecen viernes Z92 La música que te encanta Y conoces Mis campos Y mis flores Tus gotitas de colores Tita la luz Z92 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 Diviértete con la música Que te encanta Y conoces La música que te encanta Y conoces De la A a la Z Z92 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 10 Z92 Y Y Nunca llegó, una caricia, una frase de amor, como un regalo, llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera, te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada, se van los días y en mis noches hay calor, no tengo nada. Nada, solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregué y quizás por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que hago falta. Fui como niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Aquí está Julio. Y para todos los gallegos que están en sintonía, un canto a Galicia. ¡Arriba a llegazo! La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Yo te quiero tanto, y tú aún no lo sabes. Yo te quiero tanto, tierra de mi padre. Quiero tus riberas, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Teño morriña, hey, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares. Yo te quiero tanto, y tú aún no lo sabes. Yo te quiero tanto, tierra de mi padre. Quiero tus riberas, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Teño morriña, hey, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares. Teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares. De esos lugares, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares. De esos lugares, de esos lugares, de esos lugares, teño morriña, teño saudade. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares. Teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares. Y teño morriña, teño morriña. Pues tú me dijiste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Señor, no te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos Tu cuerpo de amor, tu cuerpo de amor es vendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, no te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún En tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear Empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre Zeta número 2 Desde las 6 de la mañana Les habla Oscar Aza Porque tú lo pediste Ahora con más noticias locales, nacionales e internacionales A las en punto y a las y 30 de cada hora Noticias, credibilidad y más música Desde las 6 de la mañana Su dinero vale más durante nuestro evento Power Dollars en Miami Lakes Auto Mall Abre miles en más de mil vehículos Y este mes hablamos de cero Maneje con cero de entrada Obtenga financiamiento 0% por 84 meses Cero pagos por hasta 120 días Obtenga un nuevo 2020 Dodge Challengers Solo $259 al mes O compre con cero de entrada O ahorre hasta $15,000 de descuento MSRP en vehículos seleccionados Compra desde casa en MiamiLakesOnimal.com Si alguna vez entraste a McDonald's con una botella de picante para tus McNuggets No te juzgamos Pero queremos que sepas que nuestra Mighty Hot Sauce es la más picante de todas nuestras salsas Si no nos crees, ordenala Para pa 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 Por tiempo limitado McDonald's Participantes I watched our family office furniture business burn to the ground online 40 years of hard work burned down by thugs full of hate Not Portland or New York City Right here in Kenosha Here's the worst part I listened to the police scanner that night Police didn't have what they needed to control it They were told just to leave it be I'm not much for politics But Joe Biden is so weak He'll never stand up for folks like us America First Action is responsible for the content of this advertising ¿Cómo se verán los próximos 10 años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti Un conteo preciso del censo significa que su comunidad recibe la financiación y la representación que necesita para prosperar durante la próxima década Completa el censo hoy en my2020census.gov Sé contado Tu comunidad cuenta contigo Bienvenido a AutoZone Donde siempre encuentras ayuda Tu auto no arranca No te preocupes Empecemos con probar tu batería gratis Puede que solo necesites una recarga Y también te ayudamos con eso Si necesitas reemplazarla Estás en el lugar correcto Porque tenemos opciones desde 79-99 En el destino número uno para baterías Tenemos la solución Basado en datos del MPD Group Incorporated Cargert Track 12 meses finalizando en diciembre del 2019 Hoy, un pro hace lo que sea por sus proyectos The Home Depot está aquí para hacer tu trabajo más fácil Tenemos los productos que conoces y confías en nuestra app Más opciones de entrega para que tengas lo que necesitas donde quieras Cuenta con un rastreador de entrega Y nunca pierdas de vista el estado de tu orden Así, tú haces lo que mejor sabes hacer Sea lo que sea The Home Depot Haces más Logras más Yo escucho Z92 porque escucho mi música favorita Y mis artistas favoritos La mejor música suena en Z92 If you're lost, you can look and you will find me Time after time Z92 Z92 Todas las clásicas de la A A la Z Si encuentras un amor que te compra Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola cual maila mía Z9B2 De la A a la Z En Z9B2 escuchas todas las clásicas de Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos José José Un aplauso para el amor que a mí ha llegado Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida pasar Hoy quiero saborear mi dolor Tengo contigo con pasión y piedad Pero no todo Conmigo te besías en el ángel Su dinero vale más durante nuestro evento Power Dollars en Miami Lakes Auto Mall Ahorre miles en más de mil vehículos Y este vez hablamos de cero Maneje con cero de entrada Obtenga financiamiento cero por ciento por ochenta y cuatro meses Y cero pagos por hasta ciento veinte días Obtenga un nuevo veinte veinte Dodge Challenger Solo dos ciento cincuenta y nueve al mes O compre con cero de entrada O ahorre hasta quince mil de descuento MSRP en vehículos seleccionados Compra este casa en MiamiLakesAutomal.com Les habla Oscar Aza Estamos contigo ofreciéndote en estos momentos tan difíciles Toda la información que tú necesitas Aquí en Z92 estamos contigo Por aquí estoy yo, Chefy Y por aquí te saluda Caperro Estamos contigo Acompañándote cada mañana Con toda la información y la mejor música En Ahora con Oscar Aza Seis a diez de la mañana por Z92 Z contigo Estamos contigo Z contigo Estamos contigo Z contigo Estamos contigo ¿Cómo se verán los próximos diez años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti Un conteo preciso del censo Significa que su comunidad recibe la financiación Y la representación que necesita Para prosperar durante la próxima década Completa el census hoy en my2020census.gov Z contado Tu comunidad cuenta contigo I'm Joe Biden, candidate for president Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm Le dimos una letra sorprendente a esta canción Sorprendente State Farm es Con esos precios tan bajos Ahorro mes a mes Sorprendente State Farm es Yo quiero esos precios bajos Ahorrar es un placer Como un buen vecino State Farm está ahí Z-92 La emisora más completa de Miami Toda la música de la A A la Z State Farm Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la sede de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Para ser amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Hey dear friends, let me say Let the love lead the wind Dance with me, and once again Hold my hand, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va El color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Le va, me va, me va Everywhere, everywhere We can hear the music fly We can feel when love is there Every day and every whenever Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el amor de verdad Me va el amor de verdad Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va el amor de verdad, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Eres fuego de amor, luz del sol, can y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche Donde el llanto es canto Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Número de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Y vuelven a reír tus ojos grises Z-9-2 Toda la música De la A a la Z Aquí está Julio Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti Tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá Mirando hacia atrás Mirando hacia atrás Sabiéndote a ti lo mismo le da Hoy Un poco por ir Me dejo llevar No es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual Sé que tú eres capaz Capaz de olvidar Sin nada que deje en huellas Tú Tú Seguro que ya Has vuelto a encontrar Quien cuide de ti Quien quieras Y yo Y a veces sigo igual No tengo otro amor No hay nadie que a mí me quieras Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti Tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá Mirando hacia atrás Sabiéndote a ti lo mismo le da Voy un poco por ir Me dejo llevar No es fácil saber volver a empezar Me voy queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual Que esté bien o mal Que tengo no tenga penas Sé que tú eres capaz Capaz de olvidar Capaz de olvidar Sin nada que deje en huellas Tú Seguro que ya Has vuelto a encontrar Quien cuide de ti Quien quieras Y yo Y a veces sigo igual No tengo otro amor No tengo otro amor No hay nadie que a mí me quieras O voy De aquí para allá Me acuerdo de ti Tú sabes que soy un sentimental Hoy Hoy Queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar No hay 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 A la Z, señoras y señores, el amor de mi vida ha sido tú, canta Camilo Sesto. A la Z, señoras y señores, el amor de mi vida ha sido tú, canta Camilo Sesto. A la Z, señoras y señores, el amor de mi vida ha sido tú, canta Camilo Sesto. A la Z, señoras y señores, el amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú, por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti, quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, te rodillas te ruego no me dejes así. Por lo que más te pienso no puedo entender. ¿Por qué me aguanto te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén? ¿Por qué me aguanto te pude perder? ¿Por qué me dressed sozert? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este segmento llega por cortesía de Pasteur Medical Center. Ahorre hasta 30% de descuento MSRP en vehículos seleccionados. Compre este casa en maybelexalmall.com. Si alguna vez entraste a McDonald's con una botella de picante para tus McNuggets, no te juzgamos, pero queremos que sepas que nuestra Mighty Hot Sauce es la más picante de todas nuestras salsas. Si no nos crees, ordenala. Para, pa, 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 por tiempo limitado McDonald's participantes. ¿Cómo se verán los próximos 10 años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti. Un conteo preciso del censo significa que su comunidad recibe la financiación y la representación que necesita para prosperar durante la próxima década. Completa el censo hoy en my2020census.gov. Sé contado. Tu comunidad cuenta contigo. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes, ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¡Suscríbete al canal! And I approve this message. Pay for by Biden for president. Z92 La mejor música de ayer De hoy Te sigo esperando Ya te he usadora La gente está comentando Y siempre Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Z92 92.3 Todas las clásicas de la A A la Z Sintoniza Z92 A través de la música Descubre lo nuevo que te trae la música Radio Playlist Podcast Videos La música a otro nivel La música app Descárgala gratis Les habla Oscar Aza Estamos contigo Ofreciéndote en estos momentos tan difíciles Toda la información que tú necesitas Aquí en Z92 Estamos contigo Por aquí estoy yo Y por aquí te saluda Caperro Estamos contigo Acompañándote cada mañana Con toda la información Y la mejor música En Ahora con Oscar Aza 6 a 10 de la mañana Por Z92 Z9 Estamos contigo Z9 Acompañ entertained Gundy Acompañ대�ibundin Pa' que morir de penas y la vida sigues No basta con comprarle curiosos objetos No basta cuando lo que necesites aparte Quiero volver a conquistarte, serte de nuevo Volver a enamorarnos, vuelve Quiero ver tu mirada, respetar tu alegría Que ahora está en la nada Quiero volver a conquistarte, serte de nuevo De la hora a la seta Ahorros del día laboral están extendidos en Miami Lakes Animal Ahorre miles en más de mil vehículos Y este mes estamos hablando del cero Maneje con cero de entrada Obtenga financiamiento cero por ciento por ochenta y cuatro meses Y cero pagos por hasta ciento veinte días Maneje un nuevo 2020 Chevy Equinox Solo ciento noventa y nueve al mes Obtenga un nuevo celerado 2020 Con hasta veinte por ciento de descuento MSRP Encuentre nuevos caminos Compre desde casa en mayrelakechevrolet.net Si alguna vez entraste a McDonald's con una botella de picante para tus McNuggets No te juzgamos Pero queremos que sepas que nuestra Mighty Hot Sauce Es la más picante de todas nuestras salsas Si no nos crees, ordenala Para pa 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 Por tiempo limitado McDonald's participantes I watched our family office furniture business burn to the ground online Forty years of hard work burned down by thugs full of hate Not Portland or New York City Right here in Kenosha Here's the worst part I listened to the police scanner that night Police didn't have what they needed to control it They were told just to leave it be I'm not much for politics But Joe Biden is so weak He'll never stand up for folks like us America First Action is responsible for the content of this advertising ¿Cómo se verán los próximos 10 años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti Un conteo preciso del censo Significa que su comunidad recibe la financiación Y la representación que necesita Para prosperar durante la próxima década Completa el censo hoy en My2020Census.gov Sé contado Tu comunidad cuenta contigo 3-5 Z-9-2 Número 1 Con toda la música de la A A la Z Z-9-2 Toda la música de la A Z-9-2 Aquí está Julio Iglesias Vende bien De begin De begin Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Quiero volver a empezar En Debegui, Debegui Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estabas que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Que no daba día para volver a empezar Día a día, día a día, esperé un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería Y hoy al verme tan solo significa No daría para volver a empezar En Debegui Debegui Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Si tú aún me quieres Ahora volver A empezar Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba Y seguro ya estabas que tú aún me querías Y seguro ya estabas que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó En una vida Para volver Para volver A empezar Día a día Te hacías querer Un poco más más, quién me iba a decir que una vez me perecería y hoy al verme tan solo sin ti que no daría para volver a empezar y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final si amándote o queriéndote olvidar que amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado camino perdido entre dos aguas sintiendo que ya no te importo nada a solas te hablo y creo oír tu voz hay veces que ya no sé ni quién soy yo es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor no sé cómo sufro más si amándote o queriéndote olvidar no sé qué más puedo esperar de ti si no tengo la esperanza de un mañana es mi vida un desierto con el viento a tu favor es mi vida un infierno porque no tengo tu amor la, 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 la y con el viento a tu favor la, 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 la Iglesia. Seré en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en los sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Lo mejor que tenía, de tanto ocultar la verdad con mentiras. Me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Una estación de Raúl Alarcón. Soy Cheyenne, aquí en Z9. Envío poemas de mi puño y letra. Envío canciones de 440. Z9. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo. Contigo todos los lunes, pares en viernes. Z9. La música que te encanta y conoces. Besa mis campos y mis flores. Tus gotitas de colores. Bendita la luz. Z9. Z9. Diviértete con la música que te encanta y conoces. La música que te encanta y conoces. De la A a la Z. Z9. Zamacos. Z9. TMP. Z1. Z9. Z1. Z1. Z2. Z1. 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 N1. Z1. 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 Me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti, me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Dejarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Y si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Me cansaré de amanecer Pensando en ti Esperando oír estas palabras Amor, amor mío, he decidido volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario ¿Tú me recordarás? ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Si alguien te pregunta por el pasado ¿Dónde caras que tú me has dado algo de ti? ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía ¿Con quién estés? ¿Con quién estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario ¿Me recordarás? ¿Con quién estés? Si alguien te pregunta por el pasado ¿Con quién estés? Z-9-2, toda la música de la ala Z Las dos por seis minutos Aquí llegan los momentos Dos, uno y gracias De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso Y tú Después me preparabas un café Y yo me despediré Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida Prendido de tu vida Y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tu cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú Echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y en silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Movimentos que no vuelven nunca más Z92 Z92 Toda la música De la A la Z Aquí está Camilo Si tus manos no me acariciasen No sería feliz Si tu boca no besara La mía podría morir Si me faltase tu ternura Y comprensión Mi vida perdería Toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor No tendría valor Sin tus palabras y consejos No sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en paso Hacia atrás Mi mundo Mi casa Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi fiel amante Mi calor Mi calor Si dejara de sentir Tu presencia A mi alrededor Me ahogaría En un vaso de agua Lleno de dolor Qué suerte que aún Nos late fuerte El corazón Cuando nos entregamos A la pasión Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú Mi casa tú Mi fiel amante Mi calor Mi corazón tú Mi mundo, tú, mi casa, tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida, tú, mi sueño, tú Mi mundo, tú, mi casa, tú Senta contigo, estamos contigo Senta contigo, estamos contigo Senta contigo Les habla Oscar Arza, estamos contigo ofreciéndote en estos momentos tan difíciles Toda la información que tú necesitas Aquí en Z92, estamos contigo Por aquí estoy yo, Chefy Y por aquí te saluda Caperro, estamos contigo Acompañándote cada mañana con toda la información y la mejor música en Ahora con Oscar Arza Seis a diez de la mañana por Z92 Senta contigo, estamos contigo Senta contigo, estamos contigo Senta contigo, estamos contigo Ahorros del día laboral están extendidos en Miami Lakes Automall Ahorre miles en más de mil vehículos Y este mes estamos hablando del cero Maneje con cero de entrada Obtenga financiamiento cero por ciento por ochenta y cuatro meses Y cero pagos por hasta ciento veinte días Maneje un nuevo veinte veinte Chevy Equinox Solo ciento noventa y nueve al mes Obtenga un nuevo ciberado veinte veinte Con hasta veinte por ciento de descuento MSRP Encuentren nuevos caminos Compren esta casa en maybelakechevrolet.net Hoy, un pro hace lo que sea por sus proyectos The Home Depot está aquí para hacer tu trabajo más fácil Tenemos los productos que conoces y confías en nuestra app Más opciones de entrega para que tengas lo que necesitas donde quieras Cuenta con un rastreador de entrega Y nunca pierdas de vista el estado de tu orden Así, tú haces lo que mejor sabes hacer Sea lo que sea The Home Depot Haces más Logras más I watched our family office furniture business burn to the ground online Forty years of hard work burned down by thugs full of hate Not Portland or New York City, right here in Kenosha Here's the worst part I listened to the police scanner that night Police didn't have what they needed to control it They were told just to leave it be I'm not much for politics, but Joe Biden is so weak He'll never stand up for folks like us America First Action is responsible for the content of this advertising ¿Cómo se verán los próximos 10 años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti Un conteo preciso del censo significa que su comunidad recibe la financiación y la representación que necesita para prosperar durante la próxima década Completa el census hoy en my2020census.gov Sé contado Tu comunidad cuenta contigo Bienvenido a AutoZone ¿Con qué proyecto te podemos ayudar? ¿Recoger una orden online? Claro, por cierto Tenemos más opciones para comprar además de recoger en la tienda el mismo día como la entrega gratis en tu auto Y si no quieres salir de casa hacemos entrega el día siguiente gratis Y puedes ordenar hasta las 10 de la noche En AutoZone hacemos tu trabajo más fácil Entrega al día siguiente disponible en compras de más de 35 dólares Restricciones y detalles en AutoZone.com State Farm Habla Daniela Hola Daniela, soy José ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con mil detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo Claro Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio Me emocioné cantando Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba Tranquilo, aquí estamos para ayudarte No canto más, te prometo Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien Habla hoy con un agente de State Farm En Z9B2 Escuchas todas las clásicas de ¿Por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy detrás Enrique Iglesia Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo But you got a love in you No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Z9B2 Solo éxitos La música que tú añorabas Z9B2 Todas las clásicas de la A A la Z El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés, no te estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, básame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Todas las clásicas De la A a la Z Ahorros del día laboral Están extendidos en Miami Lakes Automall Ahorre miles en más de mil vehículos Y este mes Estamos hablando del cero Maneje con cero de entrada Obtenga financiamiento Cero por ciento por ochenta y cuatro meses Y cero pagos por hasta ciento veinte días Maneje un nuevo veinte veinte Chevy Equinox Solo ciento noventa y nueve al mes Obtenga un nuevo ciberado veinte veinte Con hasta veinte por ciento de descuento MSRP Encuentren nuevos caminos Compra desde casa en MiamiLakeChevrolet.net Sintoniza Z92 A través de la música Descubre lo nuevo que te trae la música Radio Playlist Podcast Videos La música a otro nivel La música app Descárgala gratis Senta contigo Estamos contigo Senta contigo Estamos contigo Senta contigo Mi nombre es Darío Z92 Me gusta porque me mantiene informado Me gusta su música Oigo su programación en la mañana En la tarde Me gusta Z92 Senta contigo Estamos contigo Senta contigo Estamos contigo Senta contigo Estamos contigo ¿Cómo se verán los próximos 10 años en la comunidad? ¿Habrá mejores carreteras? ¿Más escuelas? ¿Suficientes recursos para familias y personas mayores? Bueno, eso depende de ti Un conteo preciso del censo significa que su comunidad recibe la financiación y la representación que necesita para prosperar durante la próxima década Completa el censo Completa el censo hoy en my2020census.gov Sé contado Tu comunidad cuenta contigo Ofertas por tiempo limitado Z92 Fin de semana de pura variedad Tocando toda la música De la ala A la Z Continuamos con el mano a mano No podía faltar esta Tropecé de nuevo con la misma piedra Julio Iglesia Me miré de pronto y te empecé a jugar Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Te callé en tus corazones Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el de amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Y tus ojos verdes Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el de amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo con el mismo piedra Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Zeta 92, toda la música De la A a la Z Aquí está Una de sus últimas composiciones Camino VI Amor mio, que pasa hecho Un extraño chico me domina Amor de magia negra o de luz divina Qué obsesión, qué tentación Es como un orgasmo que quiera Un amor y razón Al oír tu voz, al rozar tu piel Al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Qué perfecta unión, qué sensación Amor mío, qué amor voy, qué pasión Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Amor mío, que has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hierro lastima Amor mío, amor mío Amor mío, que no vivo Y angúlido y lunatíco Que poder dejerarte Só me Amor mío, que hasta su Amor mío, Kaino, que hacé un poquito Mi corazón acorralado, me alucinas tanto, cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero, no tengo paz, y mucho menos cuando te vas, soy un sentimiento empurrido. Hagas lo que hagas, a favor o a traición, amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida. Como un puñal, que aunque hierra no lastima, amor mío, amor mío, diabólico y lunático, que poder ejerce sobre mí, que hasta su infierno soy por ti. ¡Gracias! Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida. Como un puñal, que aunque hierra no lastima, amor mío, amor mío, diabólico y lunático, que poder ejerce sobre mí, que hasta su infierno soy por ti. Amor mío que me has hecho, amor mío que me has hecho, amor. Z-92, toda la música de la A a la Z Aquí está Julio Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorar me has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorar me has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tú quieres Cuando alguien que tú quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo 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 Porque he llorado Por fuera y por dentro Me basta pensar en ti Y ya te tengo Pobre diablo Y tengo tanto que darte, y todo se esté perdiendo. Mi vida camina sobre un alambre, yo he nacido para sufrir, porque he nacido para ti. Si volviera a nacer, volvería a quererme, sin remedio. Si volviera a nacer, volvería a perderte, sin remedio. No hagas caso de lo que digo, y déjame quedarme un rato, o siempre contigo. Si volviera a nacer, volvería a quererme. Y déjame quedarme un rato. No siempre contigo. No siempre contigo. No siempre contigo. Acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Y cerramos este mano a mano con la canción de Julio Iglesias. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin calces, ríos sin mar, penas y glorías, guerras y paz. No siempre contigo, siempre, Vengan bella, pero es reapunto neto… No siempre contigo. Otros que vienen las continuadas, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por aquí en sufrir y aquí en amar. Al final las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por aquí en sufrir y aquí en amar. Al final las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.